Si ya me dio COVID, si aún no me ha dado, soy mayor de edad, estoy embarazada, ¿tengo que ir a votar? ¿Es realmente necesario? ¿Cuáles son las medidas que tengo que tomar para este 11 de abril del proceso electoral que se va a llevar a cabo en Ecuador? Hola, mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de las medidas que debes tomar para que ejerzas tu derecho al voto con el menor riesgo posible este 11 de abril. El proceso electoral que se viene es un proceso muy importante, hemos visto como recientemente hace unas pocas horas el Estado declaró estado de excepción focalizado en ciertas provincias, donde yo vivo, en la provincia de Manaví por ejemplo o donde tú estés en provincia de Guayas o en la provincia de la Suay, Pichincha, donde te encuentres e incluso en las otras provincias donde no se encuentra este estado de excepción es importante que tomes en cuenta estas recomendaciones. Si bien el distanciamiento social es una de las prioridades para detener la pandemia, es muy difícil sostenerlo durante el proceso electoral. Por eso, en la pasada elección de hace cerca de 40 días, el Consejo Nacional Electoral lo que hizo fue mantener la mayor cantidad de gente fuera del recinto electoral para evitar las aglomeraciones dentro del mismo. Sin embargo, se vio que no funcionó de la forma adecuada como nosotros hubiésemos querido. Se han incrementado los casos y bueno, todo el mundo apunta a que fue por esa elección, siete días antes fue carnaval y hoy recién es Semana Santa y tenemos la elección la próxima semana. Entonces, jugamos contra contextos, escenarios que no son favorables para mantener un distanciamiento social. Pero lo que tienes que saber es lo siguiente, sin importar cuál sea el horario, el lugar donde te toque sufragar, es importante que acudas en los horarios que recomienda el Consejo Nacional Electoral, que vayas en lo posible solo, que utilices alcohol, ya sea en gel o en Sprite, para que puedas desinfectarte constantemente tus manos, que evites hablar en la cola, así te encuentres de algún conocido, muy probablemente tú y tu familiar sufraguen en la misma mesa electoral. Porque si lo haces, así sea con tu mamá, que es de tu círculo cercano, que pueda sufragar contigo, eso crea una sensación de falsa seguridad. Si tú lo haces, lo va a hacer el resto de la cola. Y es importante que estemos sin hablar en la cola para que no exista la más mínima posibilidad de generar aerosoles. Lo segundo es la mascarilla, que sea en lo posible una KN95, una N95. Si esto no es posible, una mascarilla quirúrgica, como esta por ejemplo, evitará que los aerosoles de las personas salgan. Si puedes utilizar un protector facial delante de esa mascarilla, pues aumenta mucho más la seguridad para que la persona no expulse aerosoles. Es importante que en el momento que llegues a la mesa, según el protocolo del Consejo Nacional Electoral, tienes que retirarte la mascarilla para que te identifiquen durante unos pocos segundos. ¿Qué tengo que hacer durante estos pocos segundos? No retirar totalmente la mascarilla. Puedes hacer una técnica como esta, por ejemplo, colocártela. Y al momento que el encargado, el delegado del Consejo Nacional Electoral te pide que te la retires, asegurar el tabique nasal, retirar una de las sujetaderas o de las orejeras, mostrar tu rostro y nuevamente volver y colocártela. Y eso es todo. Siempre y cuando te hayas desinfectado las manos previamente. Recuerda, tocar la mascarilla lo menos posible es la mejor forma de evitar un contagio por tus propias manos hacia tu principal medio de defensa o medio de protección, que es tu mascarilla. Finalmente, una vez que hayas procedido al sufragio electoral, por favor, no te quedes plásticando el documento, no te quedes sirviéndote alimentos, dirígete inmediatamente a tu domicilio y cuando llegues ahí, trata de tomar todas las medidas de desinfección posible, ya sea de tu ropa o un baño inmediato. Estos son los consejos que te puedo dar para este 11 de abril, espero que te sirvan, espero que los apliques de la mejor manera y espero que te encuentres muy saludable. Yo soy Yoshio Pulcai, médico epidemiólogo, estos son mis contactos, mis redes sociales, nos vemos en un próximo video. Éxitos y hasta pronto.